Otra vez repasar las razones que hasta hoy me mantienen aquí Y mirar a través del espejo y sentir que me alejo de ti Y respiro, miro, vuelvo, me desvelo como un gato agazapado al nacer Y me elevo recto, grito, me deshago entre las sombras Soy de hielo a medio acer Solo quedará La sombra de aquí al fin Solo queda un poco más Solo queda un poco más Algo más de mí Solo quedará Fiel sobre marfil Solo queda un poco más Solo queda un poco más Conseguir si por fin toco el cielo Decidir hasta dónde seguir Para qué escaparnos a Roma Si al final siempre queda París Y respiro, miro, vuelvo, me desvelo como un gato agazapado al nacer Y me elevo recto, grito, me deshago entre las sombras Soy de hielo a medio acer Solo quedará Solo quedará La sombra de aquí al fin Solo queda un poco más Solo queda un poco más Algo más de mí Algo más de mí Algo más de mí Solo quedará Solo quedará Fiel sobre marfil Solo queda un poco más Solo queda un poco más Listo Fiel sobre marfil Solo quedará La sombra de aquí al fin Solo queda un poco más Solo queda un poco más Algo más de mí Solo quedará La sombra de aquí al fin Solo queda un poco más Solo queda un poco más Solo queda un poco más Solo queda un poco más